La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Llegar pronto al estado de santidad Y cuando hablamos del estado de santidad, hermanos y hermanas, es la santidad de Jesús y María Jesús y María vivieron siempre en un estado de santidad Que no implica como que uno deje de crecer jamás Dios es inagotable El niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios Jesús como ser humano iba creciendo Como todo ser humano crece Como todo ser humano crece Jesús iba creciendo, pero en un estado de santidad Eso no andaba por ahí cometiendo pecado No, María tampoco Entonces cuando hablamos del estado de santidad es vivir como Jesús y María Que siempre gravitaron en la órbita de la voluntad de su padre Eso es lo que queremos nosotros, hermanos y hermanas Llegar a ese pronto, a ese estado de plenitud Y esto es muy importante, hermanos y hermanas En la antropología cristiana En la visión que tiene el cristianismo del ser humano Como cuando un ser humano llega a su plenitud existencial Un ser humano llega a su plenitud existencial Cuando ese ser humano siempre gravita En la órbita de la voluntad del padre Recuerden esa imagen que tomamos siempre La imagen del sistema solar Los nueve planetas Gravitan, giran Giran Se mueven En torno al sol En torno al sol El sol en este caso es la voluntad del padre Y eso siempre giró en torno a ese sol Nunca Ni en el pensamiento Ni en la palabra Ni en los sentimientos Ni en su acción En su obrar Jesús y María su madre bendita Se salieron de la voluntad del padre Entonces en el estado de vida sobrenatural pleno Ya llegamos hermanos 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 a la plenitud de la existencia humana Según el plan de Dios Y aquí como la plenitud del humanismo cristiano El humanismo Cuando un ser humano llega a la plenitud de su existencia Un ser humano pleno Realizado Cuando gira Gravita en torno a la voluntad del padre como María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Es lo que buscamos nosotros hermanos hermanos Y estamos hablando ya de la vida sobrenatural En su estado de plenitud Ya hemos dicho Que cuando una persona llega Al desarrollo máximo de la vida sobrenatural Es consciente de su esencia Es consciente De estar conectado con su esencia Y tiene la certeza de su esencia Es un ser humano que sabe quien es Hijo de Dios Y ese saber tiene incidencia en su vida Por fin cumplimos la oración Que hacemos todos los días Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos De Dios Una persona consciente de su esencia Consciente de su verdad eterna Consciente de su De su yo soy trascendente Y consciente de su identidad Sobrenatural Y hablar hoy hermanos y hermanas De estos tres órganos Fundamentalísimos en la vida sobrenatural ¿Cuáles son? El amor Ya el amor se vive perfecto Cuando yo egreso el rosario O el cenáculo Y me toca introducirlo Introducirlo En la tres Ave María Que egresamos La primera Al Padre Y le pido Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Madre de tu Hijo Y Madre nuestra Concédenos la gracia De la certeza De la fe La certeza Que ya lleguemos A la certeza De la fe Que no haya duda Así como yo no tengo duda Así como yo no tengo duda No tengo duda De que yo existo Tampoco yo tenga ninguna duda De que yo soy Hijo Tuyo Y que yo tenga esa certeza De que soy tu Hijo Certeza De que soy Tu Hijo De la certeza De la fe El yo soy El que soy El eterno Viviente Es Y ese yo soy El que soy Ese eterno Viviente Es mi papá Pero que yo realmente Lo sienta Y que yo lo crea Con todo mi ser Siempre ponemos Hermanos Hermanas El ejemplo De la existencia Yo en este preciso Instante No tengo Yo tengo Ninguna duda De que yo existo Yo estoy vivo Y porque estoy vivo Puedo Mover mis manos Tengo salud Y yo tengo La certeza De que yo puedo Movilizarme Entonces cuando yo tengo La certeza De la fe Hermanos Hermanas Yo voy A hacer Todo lo que Jesús Dice en el Evangelio Trasladar montañas Resucitar muertos Porque no hay Ninguna diferencia Y por eso Debo pedir esto La certeza Por ejemplo Yo tengo la certeza En este preciso Instante ¿Verdad? De que estoy vivo Tengo salud Yo tengo la certeza Esta columna Que está A mi derecha Yo tengo la certeza De que yo puedo Hacer esto Toco la columna Y no tengo duda Pero esto es Hermanos Hermanos Una certeza Esa sensible O sea repito Yo no tengo Absolutamente Duda De que esa columna Está a mi derecha Y que yo puedo Tocarla Y la toco Hermanos Hermana La certeza La certeza De la fe Más profunda Con la certeza De la fe Un muerto Ahí Con 100 años Yo lo resucito Si tengo la certeza De la fe ¿Por qué? Porque Dios Puede hacerlo Pues yo no tenía Absolutamente Ninguna duda Hermanos Hermanas De que él Podía resucitar A Lázaro Así como yo No tengo duda De que puedo Tocar Esa columna Con mi mano Derecha Jesús no tenía Duda De que podía Decir a Lázaro Lázaro Sal Y iba a salir Y recuerden Siempre Hermanos Hermanas Que la certeza De la fe Es mucho más profunda Que la certeza Sensible Porque la certeza De la fe Es una certeza Sobrenatural Y lo sobrenatural Supera la certeza De lo sensible De lo natural Repidamos Ya en la vida Sobrenatural Tenemos la certeza De la fe Y los muertos Resucitan Y si comemos Un veneno El veneno No nos hará daño Porque Jesús Lo dijo Y le pondremos La mano A la serpiente No nos hará daño Y el demonio Fuera de una vez Porque Eso no habla mentira Y eso lo dice Van a resucitar Muertos Y le dio ese poder Jesús solamente A los apóstoles No Todo cristiano De verdad Que tenga la certeza De la fe Tiene el poder De resucitar muertos ¿Cuántos santos No lo han hecho? Y fue así Cuando era sacerdote Fue así Cuando era obispo Fue así Cuando era obispo No era obispo Entonces hermanos Hermanas La certeza De la fe Es hacer Todo lo que Jesús Dijo en el evangelio Pero como no creen No hemos llegado A la certeza Pues Está bien No resucitamos muertos No hacemos milagros No expulsamos demonios Pero podemos hacerlo Luego La segunda vez María Jesús Amado Eterno Y adorado Jesús Por la intercesión De tu madre bendita Concédenos La certeza De la esperanza Y aquí Pablo Hermanos Hermanas Pablo El apóstol Yo siempre digo Pablo tenía Una certeza Tan absoluta En la esperanza Que la tocaba Con sus manos Y por eso Dice Pablo Que la esperanza Nos mantenga alegres ¿Cómo está el triste Si sabiendo Que en el cielo Nos espera Dios Y que lo vamos Y que eso Es una certeza Con más profundidad Y va a ganar Una certeza Más cierta Que la certeza De que yo existo O sea La certeza De los bienes Eterno Son más reales Que la certeza De que yo existo La tenemos La certeza ¿No? Pidámosla Y que llegue pronto Están siempre alegres ¿Por qué? Porque después de la muerte Viene el cielo Tenemos alegría Y finalmente La tercera Ave María El Espíritu Santo Amado Eterno Y adorado Espíritu Santo Por la intercesión De María Santísima Tu castísima Esposa Tu amadísima Esposa Es un término De San Francisco Francisco llamaba A María Santísima Esposa del Espíritu Santo Hay algunos teólogos Que no estaban De acuerdo con esto Como un grandísimo Teólogo No estaba de acuerdo Con Después me viene el nombre No estaba de acuerdo Con esta Es presión Pero la iglesia La ha hecho suya Llamar a María Santísima Esposa del Espíritu Santo Es una presión Franciscana ¿De qué pedimos El Espíritu Santo? El amor perfecto Amor perfecto En la vida sobrenatural El amor es perfecto Por fin Amamos a Dios Con toda el alma Con toda la fuerza Bonbaltázar Ya me viene el nombre Bonbaltázar Cuestiona Esta expresión De María Santísima Esposa del Espíritu Santo Pero el pobrelo La llamaba así También nosotros Y aparece ya Como la tradición En la de la iglesia Llamar a María Bonbaltázar Entonces pedimos Al Espíritu Santo Hermanos y hermanas Por la intención De María Santísima Su castísima esposa El don perfecto Del amor Que por fin Amemos a Dios Perfectamente Como Jesús Y al prójimo Que amemos Como Jesús Amó al prójimo Amemos al enemigo Amemos al que No abofetea la mejilla Amemos aquel Que nos tortura Amemos aquel Que no clave El puñal Y le llamemos Amigo Como Jesús Esta es la vida Sobrenatural Perfecta Hermanos y hermanas Por fin Tenemos la certeza De la fe La certeza De la esperanza Y el amor Perfecto El amor Perfecto El amor Perfecto Por fin amamos Por fin amamos Bien hermanos y hermanas Conapidamos y lleguemos Y lleguemos a esto Pronto Tengamos la certeza De la fe Tengamos la certeza De la esperanza Y tengamos El amor Perfecto Amar a Dios Con toda el alma Con toda la fuerza Con todo el ser Y al prójimo Como Jesús Como Jesús Amó Este es el amor Perfecto Como Jesús Nos Amó Bien hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Y que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Nos concedan La certeza De la fe La certeza De la esperanza Y el amor Perfecto Adoremos Al verbo eterno Del Padre Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús 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 En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús, en ti confío. Hermano, hermana, pide tu bendición. Sabemos que muchos hermanos, hermanas, comienzan la jornada con este programa y con la Santa Misa. Pide la bendición para tu esposo, pide la bendición para tu esposa, pide la bendición para tu trabajo, que te vaya bien el trabajo, hoy y siempre. Pide la bendición para tus colegas en el trabajo, pide la bendición para tu ambiente, pide la bendición para tus enfermos. Aprovecha, la bendición es real, hermano, hermana. Aprovecha, le pride esa bendición, fe, hermanos, hermana. y le doy un testimonio cuando yo salgo del barrio para acá siempre voy al Santísimo y hago esto digo Jesús bendíceme lo que yo más hago en mi ministerio es bendecir cada llamada telefónica termino con una bendición la gente me aborna bendígame pues si eso soy yo una pobre criatura que de verdad no le niego la bendición a nadie un día me dice una poquita bendígame para que me vaya bien pues la bendice la bendije que le vaya bien y se arrepienta yo nunca le niego la bendición a alguien entonces cuando yo hago esto hermano y le pido a Jesús bendíceme va a dejar Jesús de bendecirme jamás es una certeza absoluta de que Jesús te bendice como me bendice a mí cada vez que salgo del barrio voy a la capilla y hago esto Jesús bendíceme que voy a salir y Él me bendice entonces confiemos hermanos y hermanas en la bendición de nuestro amado Jesús pide la bendición para tus niños que van al colegio pide la bendición que eso es es verdad Jesús no te niega la bendición pide la bendición amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo salvador y redentor nuestro bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación amén 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 amén